El bloque final de esta noche de libros Gracias Axel por venir Un placer Nos encantó tenerte acá Luna aparte, tenés que ser cuatro vendidos, tres Tres, tres, vamos con tres Vamos a ver si hacemos cuatro, vamos con tres Cuatro, cinco y seis de noviembre Te agradezco mucho en serio Y bueno, elegir tu libro no era sencillo No No, pero lograste algo que hacía tiempo no sucedía Y es que estuvimos de acuerdo Cuando se nos ocurrió dijimos Sí, está bien Muchas veces llegamos aquí en disidencia Y ella viene con su libro y yo con mi regalo Que es mejor que divorciarse Mirá, te regalamos todo lo contrario de lo que vos lees A ver Porque hay una admiración por una mirada infantil Y una mirada ingenua del asunto Como un valor, no como una cosa distraída En el primero de los que te dijiste Y me encanta, sí Y hay una cosa no agarrada a la realidad Pura, tal como la vemos Sino a tu propia interpretación del asunto En todo tu material Te trajimos todo lo contrario A ver Porque este libro es una mirada súper adulta Aunque para la parte del viaje Puede ser una alternativa Bueno, ahí es donde encaja Pero digo Es una mirada súper adulta y muy agarrada a las cosas Pero contada con un vuelo Tan grosso y tan interesante Que la realidad contada así También permite pensar mucho sobre el asunto El libro se llama El interior Es de Martín Caparrós Y como te encanta viajar Y te gusta el folclore El tipo se mete en esos mismos pueblitos A los que te gusta ir a vos Y a donde te toca cantar Y te da una mirada extraordinaria Sobre este país Y cuando digo este país Hablo de La pachorra Como lo venden en el libro Desde la pachorra de unos Hasta el feudalismo de otros Pasando por la pobreza Y pasando por las creencias De un país Y lo pensamos también por tus giras Porque te vas mucho de gira al interior Y Caparrós hizo Como recorridos por estos pueblos parando Y que tenerlo ahí En la valija Te puede llegar a acompañar Es una mirada muy adulta Y muy bien escrita Cuando termine Lo vengo a comentar Si querés Con muchísimo gusto Es una mirada casi te diría opuesta Pero súper linda de leer Y muy bien escrita Aparte muchas veces también También Un mismo libro Leído por tres personas diferentes Como somos nosotros También depende mucho El ojo y la interpretación Y el vuelo De cada uno Porque finalmente Porque finalmente Más allá de nuestras lecturas Que no son Justamente en estos tres casos Seguramente no son las mismas El que viaja El que pone el culo en el bondi Como lo hizo Caparrós Vos Y vas a encontrar seguramente cosas Que nosotros Me voy a sentir muy identificado Al no haberlo hecho Axel Muchas gracias Un placer Gracias Eugenia Un gusto grande Mirá que estuve mal Estás invitado a comer el sotoboche Que es extraordinario Como sabés De los mejores lugares de Buenos Aires Muchas gracias ¿Te gustan los mariscos? No, yo soy vegetariano Hace poco más de 10 años Tenés de todo igual Un risotto Cualquier cosa mejor Un risottito rico Con honguitos Va como piña Claro Dijo, no se me ocurrió El risotto No, no se me ocurrió Un plato vegetariano No entraba Gracias de verdad A ustedes Muchas gracias Eugenia, muy rico todo, ¿no? Muy rico todo Lindo programa Pero por suerte Los canales de noticias Afortunadamente Le designan Una hora divino Este solamente Hacer un programa de libros Pero están por informar Y afortunadamente El mejor resumen periodístico De la medianoche Comienza ahora A 15.5N No, no se me ocurrió